Yo estaba aquí en mi casa Mirando al infinito Alguien tocó la puerta Fui a ver enseguida Al preguntar quién llamaba Hoy una voz que dijo Soy la mujer que quiere Y vine a estar contigo Cuando la vi temblada Estaba casi muerta de frío Descubrí en su mirada Que había venido a buscar cariño Y le di un apanico de amores Una lluvia de tiernas caricias Decidido navegué sus mares Cruzando mis remos Sus aguas tranquilas Me extendí como no imaginaba Hice historia Con su geografía Le pedí el corazón Como prueba de amor Y en el alma Me dejó la vida Y le di un apanico de amores Una lluvia de tiernas caricias Decidido navegué sus mares Cruzando mis remos Sus aguas tranquilas Me extendí como no imaginaba Me extendí como no imaginaba Hice historia Con su geografía Le pedí el corazón Como prueba de amor Y en el alma Me dejó la vida Y le di un apanico de amores Cariño yo le di Le di también Un ramo de flores Y le di Una lluvia de tiernas caricias Cariño yo le di Y después su corazón le pedí Y es que la quería tanto Cariño yo le di Que sin ella yo no voy a vivir Y le di Porque no en su mirada Cariño yo le di Y en su cuerpo que temblaba Por falta de ser feliz